Hey, Montreux Caminando por la calle la ve Con el pelo negro el terro se va Ella corta la mirada otra vez Los tigres no la dejan pasar Ay, mi nena Déme libre de llamar a los ojos Que siempre pueda hacer lo que tú quieras Le pido siempre que te veré Ay, mi bebé Déme libre de llamar a los ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Te veo en mis sueños, abro los ojos, te quiero matar Sigo corriendo, se cae en fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, te fuiste temprano, bien Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada No me quedo nada Si pudiera llorar yo de patrán Es que el tiempo se me va a llorar Me acuerdo a la luz de tu mirada Ay, mi bebé Déme libre de llamar a los ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Guys, don't make me cry No me quedo nada Si pudiera llorar yo de patrán Es que el tiempo se me va a llorar Es que el tiempo se me va a llorar Recuerdo la luz de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando Nena, los angelitos te mando Y sacrifico tiempo con los niños Para darles un futuro mejor Mi mamá ha hecho eso para mí Y estoy agradecida todos los días ¿Puedo ir con la siguiente? Nena, los angelitos te mando, te mando A la forma Lo que sentí por ti ya no existe No te voy a atender, no sé por qué insistes Suéltame en banda ya No me mires a la cara Contigo no quiero nada, nada porque Hace un año que te fuiste, eh, 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 eh Como hechizo desapareciste, eh, eh Despegó el avión, la música ya se apagó Ya se acabó tu canción, ya se acabó tu canción Se acabó como se acaba el café en la mañana Se acabó como el cariño que daba sin ganas Se acabó como la suela, esa marea baja Y por eso ya mi mente va pa' otro lado ¿Por qué me escribes si te había olvidado? Se enfrió la comida que había calentado Y sé que te vuelves loco por volver a verme Pero yo no te quiero ni pa' detratenerme Suéltame, manda ya, no me mires a la cara Contigo no quiero nada, nada porque Hace un año que te fuiste, eh, 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 eh Como hechizo desapareciste, eh, eh Despegó el avión, la música ya se apagó Ya se acabó tu canción, ya se acabó tu canción Hey, 365 que pasaron rapidísimo Yo seguí mi vida arola y bebiendo loquísimo Te llamo porque nuestro amor una vez fue grandísimo Pero me cansé, te me moví durísimo Te escribo y no contesta cuando te llamo me trancas Agarro el pío, pongo el cambio en la palanca Bebiendo en mi planta, mojándome la garganta Tú me encantas, ¿pa' qué van de traerte? Y si tengo tanto Yo decía tú me fascinas cuando me ponías turbina Me encantas como camino, tú eras una mujer muy fina Pa' tumbar mi corazón o el que tumba muralla china Así como todo empezó, así se termina Hace un año que te fuiste, eh, 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 eh Como hechizo desapareciste, eh, eh Despegó el avión, la música ya se apagó Ya se acabó tu canción, ya se acabó tu canción Ya se acabó Ya se acabó Ya no queda nada Thank you, Monthro Okay, so I have a song which is half in Spanish, half in French With Luz and the Yakuza Don't get excited, I couldn't get her here Because she's busy, she's on tour, you know, we're two business women But I'm gonna sing the song for you guys And this song In particular Is, um, one of my favorite ones And it's really about prejudice and racism I'm Dominican I'm Dominican I grew up in Italy and I had to face, um, some forms of racism So I always talk about this Because I think the more we talk about The more we acknowledge this problem And especially for us artists The better it is So this is Mascarad And we got And we got We got Kenna on the keyboard Some love for Kenna Let's go Thank you Ooh, ooh, yo decido a dónde voy Uh, ooh, me pedimiento a quinoe Uh, ooh, se porcesjoar a lonely night Uh, uh, nada más le pasa y yo entré a mi amor Yo sé bien ya que tú sabes Te lo leo en la cara, tú sé, amor Segundo, cómo duele cuando me miras Sin saber tú metí Tercero, le regazo en tropas veces Aún pasas en hoy, tú, 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 tú Un fin y parpa, pasión La lluvia en otros sons Antes de hablarme, quítate la máscara Arrete un poco avec tu se máscara Antes de hablarme, quítate la máscara Arrete un poco avec tu, with me Uh, uh, yo decido a dónde voy Uh, uh, impedimiento aquí no hay Uh, uh, se bursa yo a ir a lonely night Uh, uh, una más le pasa y yo Eh, yo soy la mulata, no me interesa nada de tu plata Vivo los locos, malas desgracias Porque me crió lejos de tu huy Uh, 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 yo decido a dónde voy Uh, uh, impedimiento aquí no hay Uh, uh, se bursa yo a ir a lonely night Uh, uh, una más le pasa y yo entreta Uh, uh, se bursa yo a ir a lonely night Uh, uh, yo decido a dónde voy Uh, uh, impedimiento aquí no hay Uh, uh, se bursa yo a ir a lonely night Uh, uh, una más le pasa y yo entreta Let's go Okay, no, I don't want the, I don't want this for this one So the next song Guys, I gotta be honest, I'm very clumsy I'm trying to open the bottle of water It's been like two songs I finally made it Um, okay, the next song I haven't put it out yet I don't know, this is the first time that we do it live With the band, for me it's an honor to play with these guys So let's see if we like it or not Let's go You guys gotta clap your hands with me La bendición que tú querías Ya llegó, ya llegó La bendición que tú querías Eh, pues ya tú sabes que yo traigo bendición Toda mi gente lo pongo en activación Uepa, me dicen jefa porque traigo atención Vamos pa' los de que te saco de control Uh, sube pa' arriba que le damos pa' abajo Recibe la función o te va pa'l acá Uh, 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 dame, dame de esto Que yo quiero el aleluya Confiesa tus pecados, móntate en esta truja No, señora Ando con lo mío Donde quiera Fuimos con los primos Sin bandera Estamos al mandolío Ya llegó, ya llegó Ya llegó la bendición que tú querías Ya llegó, ya llegó la bendición que tú querías Ey, la doña en la esquina La doña en la esquina chequeando todo lo que camina Donde quiera Donde quiera Sin bandera Sin bandera Vamos, 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 vamos Se acabó, se acabó la maldición que tú tenías La doña en la esquina chequeando todo lo que camina Toda la besta que salvo me topo con mi vecina Y todo sabe todo pero una diabla sin propina Uh, ten mucho cuidado que la bochicha te asesina Gracias 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 Así que te gustó este Chicos, podemos proporcionar para Calum En la base Ok, así So, I have a song called Kiki. You gotta party with me though, huh? You promise you're gonna dance with me? Okay, I think we should go. My ladies, soy yo la Ferrari, acelera color Campari, él a mí es no party, yes. Les meto duas to that homie, combato como Bad Bunny, y bachateo como Miss Granny, ando con mi compari, estamos salvajes a los safari. Desaparecí y ya no me ve, armo revolú, estilo Kung Fu del Kong Kong, mm-hmm. Todos quieren chip, personas Mabu, no hay más rendezvous Es la jefa que me habla. Rápida con황 de Chiqui y kiki y kiki y kiki y kiki Este beat te quito la peluca Este es mi flow, ni también tiene ruta ¿Qué es lo que? Dime a ver Record, ten cuida si te gusta Así como hoy llego, así mismo me voy No tiro la U y no saben dónde estoy Aquí las tres patas frikis Este es Yawani Kiki, 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 Kiki With me Este es Yawani Kiki, 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 Kiki Este es Yawani Kiki, 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 Kiki Este es Yawani Kiki, 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 Kiki Este es Yawani Kiki Llego, no saben cuándo voy Le llaman si respiro, no saben dónde estoy Aquí señal lo tengo Me di pa' la freca y rindo a la salud Ok, we go up very slow Kiki ya no me me Almo revolú Estilo Kung Fu El ajepa que te habla We ready to jump Cuida pa' mi por la wiki Kiki, 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 Kiki Kiki, 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 Kiki 1, 2, 3, ay! Gracias por bailar conmigo Tenemos Ryan en el tronco ¿Hay alguien de Glasgow aquí? Wee Pals ¿Dónde están los Wee Pals? La banda es de Escuela Ok, también tengo una canción llamada You que hice con Damien Marley Sí, chica, ella sabe Ok, así Quiero compartir con ustedes lo importante que era ese momento porque Siempre los artistas se encuentran otros artistas porque de las tablas y cosas con Damien naturalmente estaba trabajando con su producción y me dijo y me dijo Damián me gustaría ver mi opinión de la música y mi opinión de la música y la forma que trabajas en el estudio así que quiero darles a ustedes y me preguntarles y yo, ok Let's go They only work during the night which is crazy porque durante la noche me gusta dormir y me parece muy joven y ustedes están todos aquí después de la COVID y nos apreciamos esto y gracias a Montroja por hacer esto posible así que realmente aprecio Ok, vamos Let's go This is you Yeah man You Yeah I can see that you're a hunting boy You wanna waste my time You Got the loving that I won't employ You got the loving that I won't enjoy Want the loving that I won't enjoy I'm not staying over tonight And if you had to choose Who'd useeta meet Loki E We keep on playing with fire Someone's gone Work Right It It ¡Gracias! 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 Estoy tan estupida, perdido Bien, esta se llama Instinto Vamos ¡Gracias, gente! Era querido ser el oficial, pero el destino se devoró Por esa razón me guardaste con nombre de mujer en tu teléfono Ya sabes, pero es la única forma que puedes caparte Como tu revierta este día de noche eres mío Se le pide el testito vivir sobre todo ese bandido Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres fe y de noche eres mío Se le pide el testito vivir sobre todo ese bandido Ella no te come, por eso yo toda la noche te comía Yo sé que lo quieres, pero te tienes frío Y de día eres fe y de noche eres otro Dile qué tal lo que es que esta vida mostró Mala mía por la foto que te encontró Y por eso fue con yo te monto y te la monto Yo te curo cuando ella te expresa Tú no cierras los ojos cuando ella te besa La mojida trabe, la deja en la mesa Todos fallamos por naturaleza ¿Pero qué le vamos a hacer? Tú eres legal pero no fiel Yo no soy una santa, no estoy hecha de papel Me trata de muñeca y yo te trato de mate Eso la recto me lo dice en mi pastel Seguimos queriéndonos, haciéndonos, bellaqueándonos Robándonos, devorándonos, acechándonos Seguimos echando daño a fuego en lo que seguimos comiéndonos Haciéndonos, bellaqueándonos, robándonos Deborándonos, cuando no estás Tú de día eres fe y de noche Tú de día eres fe y de noche Seguimos a testito y eso no te hace bandida No te hace bandida No me pones a mi, me pones a montar la comida Yo sé que no te lo crees Pero tú que eres frío Tú de día eres fe y de noche 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 Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya, we got some We got some Okay, what do we have now? Oh, okay I wrote this song during the quarantine I feel like Maybe for some of us Maybe for all of us It was like a dark time We didn't know what was going on In the world Some artists felt super inspired I didn't At all Like, I'm gonna be honest, you know Because outside The energy was very negative I was in Italy Which was very bad And even when you were going to buy some food People were looking at you like Oh, what you doing? And I'm like, hey Trying to get some food, you know So it was very, very bad And I wrote this song Because I feel like All of us have That energy Inside To Como se dice Superar algo To get over something And fight something And sometimes that energy Needs to come out From people helping you So I've always felt like Especially for the old generation It's hard to ask for help But for us, young people We gotta learn that it's okay To ask for help And sometimes feel down And just let ourselves Feel that way And get over it So what I'm saying Is that in this song Is like This rain Is not gonna stop The fire that I have inside Which is very inspirational for me I love how I'm saying This is very inspirational for me I wrote it Sorry guys Humble Bitch, be humble Sit down Okay, so the next song Is called Yeah Are we ready guys? Let's go I want everything I'm grateful But what I have Is not a gift I accept everything What comes That's good or bad Cada uno tiene una partida pa' jugar Pero yo siempre llego A donde yo quería llegar En esta vida siempre hay algo que sacrificar Ay, no te cruces mi camino Córrete pa' ya Ya ves De mi pena en la casa Fue los santos pa' limpiar No llevo cruces ni el cuello Yo sola me sé cuidar Vivo como una inmortal Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Esta lluvia no va a parar Todo el fuego que traigo acá Aunque pueda morirme ya Tírame con toque yo lo aguanto No le prendo vela a ningún santo Ya viví, ya estoy cura de espanto Antes que me caiga me levanto Por Dios mío Ahora es lo que sea Aunque sea morirme ya Aquí no hay nadie que me proteja Ni tampoco hay necesidad Deje mis penas en la casa O sea, no te cruces ni el cuello Yo sola me sé cuidar Vivo como una inmortal Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Aunque pueda morirme ya Vamos, la fuego Aunque pueda morirme ya Esta lluvia no va a parar Todo el fuego que traigo acá Aunque pueda morirme ya No le paro nada Correte pa' ya No me suta na' No me importa na' Me como to' Mira, campeona Yo quiero Uuuu Uuuuh 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 Aunque pueda morirme ya Esta lluvia no va a parar Todo el fuego que traigo acá Aunque pueda morirme Aunque pueda morir Aunque pueda Oooo Ooooo Oooo Oooo I'm just a girl, a Dominican girl, from the countryside in Italy. And I remember when it happened, my brother texted me. He's a teenager, so he speaks like that. Oh, Jendri. Yo, is this the real Obama? I'm like, yeah. Yo, what the fuck? I'm like, yeah. I know. I love sharing these things with my family, because they don't really know what I'm doing. They still don't know. But I love them. They appreciate it so much. They support me so much. So, yeah. Yeah, I was in Obama's list. And I'm very grateful for that. Okay. Okay. We can do El Diablo. Oh, my ladies. Okay, let me tell you what the song is about, actually. Okay, I always say it, but I feel like I need to share my story with women. I was in LA. I was having a dinner by myself. I love being by myself. And this guy comes over and he's like, oh, yeah. Do you want a date? And I'm like, no, it's okay. I don't know. Nothing personal, but I don't want to. He's like, let me pay for your dinner. And I'm like, it's okay. I can pay for it. And to convince me, the guy said, oh, I have an amazing car and I live up in the hills in Beverly Hills. I was like, whoa, amazing. I'm happy for you. I got a shit house. But I took it personal because I thought, why he's taking for granted that I'm going to date him just because of money? Yes. Yes. And I thought about the fact that the woman is always associated to something bad, to the devil, in religion, in movies, in books, in TV programs and everything. It's always been. And I thought about giving it a twist. And so this is about a woman that decides when she wants to be the devil and when she doesn't. And she's independent and she doesn't need anything. So this is El Diablo. Hey. No one ever make me feel like I am not enough. Mama told me if I want to come around the world. Boy, you're so slow. Boy, you think you're dope. No me penes que te saco todo. Don't get me started. Yo soy demasiado. Your life don't impress me. Don't be at the pain. Yo soy El Diablo. No me paro. Ay, ven, échalo pa' acá. Yo soy el diablo. Papi, no me hable. Yo soy el diablo. No me para nadie. No me pa. No me compres con nada. No soy en venta pa. Y si me das la gana. Yo soy el diablo. Listen, I don't need your money. I can't wait for it myself. Trophy wife ain't trophy. You can take her off the shelf. Oh, you're so slow. Boy, I'm the boss. No te me meta que te saco todo. Don't get me started. Yo soy demasiado. Your life don't impress me. Don't be at the pain. Yo soy El Diablo. No me paro. Ven, échalo pa' acá. Yo soy El Diablo. Papi, no me hable. Un poco de bachata. No me para nadie. No me paro. No me compres con nada. No soy en venta pa. Y si me das la gana. Yo soy El Diablo. Yo no espero a nadie pa' que me baile. Conmigo no se juega. Se me respeta. Soy italiana. Dominicana. Soy lo que tú quieras. Hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana. Fucking gonna. Yo hago lo que me da la gana. Thank you. Okay so. Since I love electronic music. I thought I made a cover for you. You guys are gonna sing it with me. I know for sure you're gonna know this song. Entonces, ¿puedo hacerlo? ¡Vamos! ¡Vamos, Kenna! ¡Vamos! Yo soy la mulata No me interesa nada de tu plata Vivo a las locas, malas y desgracias Porque me crió lejos de tus juicios Vivo a las locas, lejos de los vicios Lejos de tus juicios, peinando los risos Pa' que no juegue con fuego Llevo mis penas bajo el suelo Oh, oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh, oh Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something with me Sweet dreams are made of this ¿O am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Yes! Let's go! Okay, we had fun. Now we can go to serious things. So sometimes I have very heavy topics in my songs. It's because I've lived some things and it's easier for me to write about personal experiences. And I also think as an artist, as a female artist, I need to talk about this. I feel the need to share. This next song is the very first one that I wrote in Spanish. And it's about domestic abuse, about the fact that someone finally found that strength to get out of a situation. Sometimes it's not easy, sometimes it's impossible, but we still do it. So I just wanted to bring a positive message, you know. We need some positivity here. This song is called El Barrio. Sorry, sorry. Can I have a little bit more guitar here, please? I know this, you shouldn't do this, but this is live music, guys. So we can do it. Perfect. 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 Vino a encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás ¿Qué pasa en mi cabeza? Ya no te tengo miedo Ya no me tienes presa en tu corazón de cero Dejaste que mi piel se queme Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra, yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza Así Paso por tu barrio Mi salsa favorita en la Arabia Espero no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio Jugo leche pa' la niña en el colmado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Te tengo un veneno Copa de oro Te espero en la noche Aquí se está en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Senta en el suelo Aquí se está en tu cama sin miedo ¿Qué pasa en mi cabeza? Ya no te tengo miedo Ya no Ya no me tienes presa en tu corazón de acero Dejaste que mi piel se queme Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza Me prometiste que iba a cambiar Ay no Pero la vaina aquí sigue igual No me queda otra rara Te vas de mi cama Así Paso por tu barrio Mi salsa favorita en la radio Espero en encontrarte Ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio Con leche pa' la niña En el colmado Ya no te pertenezco Ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Te tengo un veneno En copa de oro Te espero en la noche Aquí se está en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Te espero en la noche Aquí se está en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Te está en el suelo Te espero en la noche Alonso por tu barrio Mi salsa favorita en la radio Espero en encontrarte Ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio Con leche pa' la niña En el colmado Yo no te pertenezco Ya no vuelvo más I'm gonna cry Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Me voy de aquí sin mirar pa' atrás I didn't put this one out yet I like to do this Just singing songs You know Okay, so this is a very Very emotional song for me I wrote it for my grandpa When he passed away One year ago It's called La puerta Which means The door Muy bien Sigo Tratando y no lo consigo Sigo Un recuerdo No se borra Así nada más Y menos si es contigo Y sigo Le digo que estoy bien a mis amigos Cuando tengo una buena semana Llega el domingo Es como si vuelva a empezar Dime a dónde se va el tiempo que se pierde Y los besos que un día te dejé de dar Me arrepiento es poco La sangre me hierve Porque ahora que te fuiste Sé que pude hacer más A veces pienso Si una foto fuera más Que un recuerdo Como una puerta que se puede abrir Entrar por un abrazo y salir Tal vez así No me dolería Como me duele cada día Porque sin ti podría sobrevivir Pero no vivir Pero no vivir ¿Y quién me va a quitar el frío? Dime Dios mío ¿Cómo se quita este vacío? Este vicio de ver a él Siempre tu llamada Y de imaginar que tú eres las almohadas Mirando nunca aún encuentro tu ropa Y la película que siempre quise mover El rompecabezas que te di de regalo Que por falta de tiempo dejamos de hacer Dime a dónde se va el tiempo que se pierde Y los besos que un día te dejé de dar Me arrepiento es poco La sangre me hierve Porque ahora que te fuiste Sé que pude hacer más A veces pienso Si una foto fuera más que un recuerdo Como una puerta que se puede abrir Entrar por un abrazo y salir Tal vez así No me dolería Como me duele cada día Porque sin ti podría sobrevivir Pero no vivir Pero no vivir No vivir O Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias. We made it without crying almost It's a good thing This was for my nonno Yeah guys, don't make me cry now So I also have a surprise for you Since you speak French here, right? I always think English is like the universal language So I think more people understand Pero, perdón, perdón Je parle français un petit peu aussi Je peux voir une basique, conversación basique I realize if you say édonc, you speak French So, I don't know, many of you know I used to be in a jazz band We were in a Manoush band And I used to sing this song with them Which is one of my favorite ones So I'm going to sing it for you If you want This is the last one No tears, no tears I think so ¡Gracias! 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 Muchas gracias, chicos. Esta fue la última. Me encanta. Me encanta. Gracias. Gracias. Oh, we made... Thank you so much. You know what? We can do another one, maybe. Even if you didn't ask for it. You didn't ask for it. You didn't ask for it. Look at me. Look at me moving things on stage. Okay. You know what? Today I met a guy and he told me, Oh, good luck. Here in Switzerland, audience is not that easy, you know? Not that one. Bullshit! Okay, should we party again? But, you guys have to dance with me. Maybe we should do Kiki again? Let's get this place. Let's set this place on fire. Let's go! Okay. Let's go! Desaparecí, quitándome, vejamos un revolú Estilo hum, hum, del con-con Todo quiere chin, persona más voo No hay más round de voo Es la jefa que te habla, rápida como la Letty Cuido pa' mí pa' la wiki, ey Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki Es de Vite, quita la peluca Es de mi flow, no te metes en el ruta Fue lo que, dime, refleto, ten cuida si te gusta Así como hoy llego, si mismo me voy No tiro la U y no saben de estoy Aquí la crepa está Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki No saben cuándo llego, no saben cuándo voy Me llaman si respiro, no saben dónde estoy Aquí señal no tengo Me di pa'l decrepa y brindo la salud Desaparecí que ya no me ve Almo de volumen, estilo Hey, es la jefa que te habla Respirao como la Letty Mito con mi polo de Wiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Let's go! Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki, 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 Kiki Es de Yawani Kiki Thank you so much So much love Thank you Montra A little bit of love for the band Callum, Jenna, Ryan and Michael Bye Love you Bye